En 30 días, las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y privadas deberán reducir la carga administrativa a los docentes. Esta mañana, el Ministerio de Educación firmó este acuerdo ministerial que beneficia a 200.000 maestros a escala nacional. Denise Molina con el informe. Amparo Rosero es maestra de séptimo año en una unidad educativa fiscal. Dice que trabaja mucho más de 40 horas semanales que indica la ley. En casa tenía que llenar informes, planificaciones, registros, portafolios que le solicita la institución. Es decir, trabajaba hasta 50 a 60 horas semanales y sin pago extra. Tener que estructurar, no, esto dejo porque tengo que presentar este documento porque mañana me aprobarán el siguiente documento. Y eso implica el descompensar la parte emocional del maestro. Este martes, el Ministro de Educación firmó el acuerdo ministerial para reducir la carga administrativa a los docentes. Si antes tenían 63 actividades de carga administrativa, ahora tendrán 5. Impulsar el retorno de la pedagogía al aula. El retorno del profesor, de la profesora en calidad de profesional docente al aula. Las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares tendrán 30 días para sociabilizar con los maestros y luego empezar a ejecutar este acuerdo ministerial. 200.000 maestros a nivel nacional se verán beneficiados con este acuerdo ministerial. Tendrán mayor tiempo para la enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa. Un docente con menos carga administrativa pues estará en la mejor actitud para poder contribuir a la mejora del clima escolar. Entre las tareas de carga administrativa para el maestro se mantendrá la planificación curricular anual y las estrategias metodológicas.